ahi esta espacio ahi ahora lo pasa por la parte de atrás y lo jala ahi espacio ahi y ahi queda un loop y ahi se le pone la yarda ya nada mas lo ajusta y le recorta el exceso pequeñito verdad? el exceso de linea y el exceso de yarda pronounce 3 4 8 9 chume un lij Gracias por ver el video.